Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, arena, Saturno espacial Ah, esto es tú, con calor Viéndotele con el control Sin parar de cambiar Sé lo que buscas Algún reality show Alguna serie animal Algún desnudo total Eso quisiera soñar Es de lo que ves Cada vez más Aburrimiento en la TV Y digo No quieren ver Quieren vender ¿Qué pasa? No quieren ver Solo vender Solo vender Yeah, yeah, yeah Como dice No hay más que mirar Mostrará Lo que sobra Para captar Tu atención Conexión Con tu mente Y digo No quieren ver Quieren vender No quieren ver Solo vender No quieren ver Quieren vender No quieren ver Solo vender No quieren ver, quieren vender No quieren ver, solo vender No dejes que te venden los ojos Quieren verte caer en el trozo Vas a perder el tiempo que no se detiene Un negocio es eso que tiene mil máscaras Cuidado que te atrapa La mente es frágil, todo es bien Hombre y mujer es que da la vida por la televisión Basura de plástico sin corazón Sáquate la venda, camina, respira Disfruta con las cosas siempre que nota la vida Saturno y Karina te liquidan No quieren ver, quieren vender No quieren ver, solo vender No quieren ver, quieren vender No quieren ver, solo vender Quieres tú, quieren ver calor, quieren ver tele con el control Quieren parar, quieren ver callar, es de lo que buscar Carena, Saturno espacial, el original 2010, prepárense